Estudiantes de enfermería celebran el Día Mundial de la Enfermera Profesional. Alrededor de 200 enfermeros y estudiantes de dicha carrera celebraron el sábado en el Centro Cultural de Escuintla el Día Mundial de la Enfermera Profesional. María Morales, una de las organizadoras, informó que durante los actos se realizó un foro sobre el valor de ser enfermero. En esta mañana del sábado 12 de mayo del año 2012 ha finalizado el evento tan especial como ha sido la celebración del Día Internacional de la Enfermera por parte de la Universidad Rafael Andivas. Tenemos por acá con nosotros a Evelyn Mena, ha sido una de las distinguidas enfermeras que han nombrado a sus compañeras la enfermera del año 2012. ¿Qué se siente ser elegida dentro del grupo de compañeras y compañeros la enfermera del año 2012? Me indica la responsabilidad de demostrar con mi trabajo, de día por día, mis valores, que esa es la razón por la cual yo pensé. Espero poder seguir trabajando de esa manera, no desplaudar, servirle a mis pacientes lo mejor que yo pueda. Ese es mi vida. En el cual se expuso la labor que llevan a cabo las personas que se dedican a esta profesión. También se homenajeó a Junior Obregón y Evelyn Mena, estudiantes de enfermería profesional de la Universidad Rafael Andívar, por su destacada participación en el concurso Joven y Señorita con Valores. Morales agregó que este día está dedicado a la primera enfermera profesional a nivel mundial. Ella es considerada como un ejemplo de abnegación, madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera escuela de esta profesión a nivel mundial. Acá están las aplicaciones, acá dicen cada 8 horas, cada 4 horas, siga adelante con su tratamiento, porque eso le va a beneficiar para su enfermedad. Y usted debe de darse apoyo moral para que él se despegue bien. Gracias, señorita. Gracias. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Ahorita sus compañeras están muy queridos, gracias a todos, no fue nada de nada, solo fue un pequeño profesor que tiene más piel. Bueno, señor Leidy, ya vamos a hablar con el cuarto de ocupación para tenerla ahí para la ciudad. Gracias, señor Leidy, ya vamos a hablar con el otro, gracias a todos, y la necesidad que nos hacen a ocuparnos de ti. Gracias, señor Leidy, ya vamos a hablar con el otro, y la paz que hay para transmitir a las personas que escucharon a todas las personas que se han tenido que ir más. Entonces, la diversidad realmente nos da servicios y valores, y nos da la sensación científica para que nosotros seamos una sensación de ingenieros de calidad.